Música Alumnos de cuarto medio del Colegio Santa Cruz de Uncua padrinaron a niños y niñas de primero básico de su establecimiento. Música La iniciativa, que ya es toda una tradición, viene a fortalecer los lazos de amistad y compromiso de sus alumnos con esta institución con 30 años al servicio de la educación de Colchagua. Música En el gimnasio, los alumnos de primero sintieron el cariño de quienes pronto partirán del establecimiento. Aquí, con juegos interactivos, pudieron compartir una jornada de alegría y amistad con quienes durante el 2019 serán sus padrinos. Música Para nosotros que estamos en cuarto, esto es como súper emotivo porque es como de los primeros pasos hasta nuestra salida. O sea, estar con un niño más chico y siendo nosotros los mayores es muy extraño, pero a la vez también es muy emotivo. Música Le hicimos distintos juegos para primero conocernos. Después le hicimos la ceremonia para padrinar, que ellos le decíamos con quien les tocaba estar de ahijado. Y después hicimos la ceremonia de la higuera. En el patio del colegio, otro hito importante marcó esta jornada. Los primeros básicos, junto a sus compañeros de cuarto medio, plantaron una higuera, símbolo del colegio que durante 30 años les ha acompañado. Se pretende que esta nueva higuera los estudiantes de primero la cuiden y la vean crecer. Y luego de 12 años recuerden este momento que sella un compromiso de amistad con el colegio y sus compañeros. Música 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 Música